Hola a todos, mi nombre es Oriol Borras Gené y soy experto en TIC aplicadas a la enseñanza en el Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid. Seré el responsable de este módulo que lleva por nombre Uso de Redes Sociales en Educación. Como indica el nombre, a lo largo del módulo veremos como nos pueden ayudar las redes sociales o en concreto las plataformas que encontramos en internet donde se crearán estas redes. Hay un concepto fundamental en el que se basará este módulo y son las comunidades virtuales de aprendizaje, entendiéndola como grupos de individuos que conversan e interactúan en torno a una o más temáticas. Hoy en día sería un error negar la existencia de nuestra presencia en la red y en concreto la de nuestros alumnos, denominada identidad digital. Nuestros alumnos viven en el mundo digital y la comunicación con ellos será más rápida, directa y fluida si sabemos movernos en estos entornos colaborativos. Las plataformas de redes sociales nos permitirán crear estos espacios que no solo nos servirán como un lugar en el que desarrollarnos como docentes y profesionales, acercándonos a otros colegas de la profesión, sino que nos permitirán abrir nuestras aulas más allá de las paredes físicas de la universidad. Esto se convertirá en una oportunidad también para nuestros alumnos y su futuro profesional. Este módulo está dividido en cinco temas. En los dos primeros, desde un punto de vista más teórico, veremos qué son las redes sociales, cómo influyen cada vez más en la sociedad incluso en el campo científico y analizaremos las comunidades virtuales de aprendizaje y qué ventajas e inconvenientes nos supondrá su uso. En los siguientes temas, entraremos de una manera más práctica a aplicar estas plataformas de redes sociales. En primer lugar, qué criterios debemos de seguir a la hora de seleccionar una plataforma como comunidad virtual de aprendizaje, además de una serie de consejos o recomendaciones básicas a tener en cuenta. Os propondremos también herramientas que os ayudarán con la gestión y el día a día de vuestra comunidad. El siguiente paso será, a lo largo de la cuarta unidad, estudiar las principales plataformas de redes sociales que encontramos en Internet y que cuentan con mayor número de usuarios y analizaremos cómo nos pueden ayudar y a través de qué elementos de estas lo podremos hacer. Acabaremos el módulo viendo una serie de ejemplos concretos y reales en los que se han aplicado redes sociales con éxito para que os animéis y veáis que es un nuevo campo que os va a encantar. Personalmente, tengo experiencia en el uso de comunidades de aprendizaje a través de redes sociales, tanto en MOOC como en clases presenciales, así que os las recomiendo y nos vemos en el módulo.